Dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe el miedo así que vamos todos pa'lante Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo tan bien como lo mueves Siempre me dice papi no te desesperes Pero es que a mí me tienes subiéndome a la pared Si se pone bellacona porque le gusta el perre Oh, mmm, perre o qué Si tu gato quiere guerra rápido le bajo el ded Oh, mmm, perre o qué Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer me quedo mirándote